Si se da una vueltita por la Feria Internacional del Libro, que con singular éxito se está llevando a cabo en Buenos Aires, en el predio de la Rural hasta el 12 de mayo, tómese un tiempo para visitar el stand de corrientes en el que se exhibe el libro Animarse a hacer, animarse a hacer. Una creación de los docentes del Instituto Monseñor Robino, Roxana Luna, Javier Villagrán y Sergio Domínguez, cuyos detalles les brindaremos en el próximo programa.